A la luz. ¿Qué tal? Bueno, voy cargado con una regadera. ¿Y para qué sirve la regadera? Es que quiero hacer un experimento. Quiero crear un la-ar. Tengo un montón de arena ahí y quiero hacer un la-ar. Así que voy a apilar la arena, luego le echaremos agua y a ver si funciona el experimento mientras lo grabo. Ok, bueno, aquí está mi volcán. Tengo hecho el volcán. Voy a fijar la cámara y vamos a empezar a echarle agua, a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como haces un debris flow. En este caso, como se trataba de un volcán, pues un la-ar.